Hoy la Virgen María te dice Hija mía, no me cansaré de llamarte, soy tu madre, me preocupo por la salvación de tu alma. Por eso, camina tras las huellas de Cristo resucitado. No te dejes desviar del camino que te lleva a un encuentro de corazón a corazón con el Señor. Toma muy en serio las lecciones de amor que estoy desculpiendo en tu corazón. Debes ser santa para heredar el reino de los cielos. Tu corazón ha de permanecer tan cristalino como el lago, tan blanco como un copo de nieve y tan reluciente como un espejo nuevo. Hija, Jesús se ha quedado en todos los sagrarios de la tierra por amor a ti, por amor a todas las criaturas. En el sagrario, su dulce prisión, te encontrarás con el reo del amor que te dará la verdadera libertad y llenará los vacíos de tu corazón. Te sanará de tus enfermedades y te mostrará la solución a tus problemas y te dará deseos de vivir. En el sagrario, te encontrarás con Jesús cara a cara. Él te cubrirá con sus besos y sus abrazos. Te hará sentir los latidos de su corazón eucarístico, porque Él está vivo, ha resucitado. En el sagrario, podrás descansar en el Señor. Él te prestará su hombro y su pecho santo. Cuando sientas deseos de llorar, hallarás el consuelo que los hombres no te pueden dar. Hija, en el sagrario, disfrutarás por adelantado de la paz y del gozo que se vive en el cielo. Hija, en el sagrario también me sentirás a mí. En el sagrario te arroparé bajo los pliegues de mi sagrado manto y te haré sentir calor de madre. Hija, en este día visita a mi Hijo Jesús en el sagrario y habla con Él como el mejor de tus amigos. Como Padre misericordioso te comprenderá y te absorberá de tus pecados. María, Madre mía, en este día me acerco a ti como el Hijo que necesita de los mimos de una madre. Gracias te doy porque tu lección de amor en este día despierta en mi alma ávidos deseos de alimentarme del cuerpo y de la sangre del Señor, alimento que me dará salvación y vida eterna. Tú fuiste la primera adoratriz en la tierra, porque tu vientre virginal pasó a ser un sagrario vivo, un tabernáculo caminante. Por eso, llévame a los pies del corazón eucarístico de Jesús para adorarle y alabarle en unidad con los coros angélicos. Jesús, muéstrame las impurezas que haya en mi corazón y purifícalo con tu presencia maternal, porque sé que a quien recibo en la sagrada hostia es directamente el cuerpo y la sangre del Señor. María, despierta en mí fervorosos deseos de adorar a Jesús presente en la Eucaristía. Y acompañarle en la soledad de su sagrario, preparando por mis propias ingratitudes y las ingratitudes del mundo entero.